Más de 800 millones de quetzales ha pagado el Ministerio de Comunicaciones en lo que va del año. Lo malo de esto es que a muchas de las empresas a las que se les ha pagado son empresas vinculadas con la corrupción, son empresas vinculadas a los gobiernos de Jimmy Morales y de Alejandro Villamate. Con 804 millones de quetzales se cerró el primer semestre del año 2024 el Ministerio de Comunicaciones en pagos. Estos pagos en muchas ocasiones son producto de obras de arrastre, pero el problema es que muchas de estas obras de arrastre las están ejecutando empresas vinculadas a la corrupción, empresas vinculadas principalmente al gobierno de Alejandro Villamate, de empresas que han sido cuestionadas y que son las responsables en muchos casos de las desgracias que hoy tenemos en prácticamente toda la red vial del país, porque son obras sobrevaloradas, sobrevalorarse las obras porque piden más comisión, lo que se perjudica, lo que se daña es la calidad de la obra. Entonces la mayoría de las obras que se realizaron durante el gobierno anterior y que todavía se siguen realizando no tienen la calidad correspondiente y esto también es producto de que no ha habido una supervisión adecuada en el Ministerio de Comunicaciones. De estos 800 millones más o menos de quetzales que se han pagado a la fecha, pues 275 se pagaron en los primeros 14 días. Es decir, el gobierno de Alejandro Villamate se puso aceleradamente a hacer pagos durante los primeros días de este año, a días de entregar el poder. Esto no es normal, esto nunca se había dado, Esto es pertenencial porque prácticamente fueron pagos, en su mayoría de casos, anómalos. Por su parte, el gobierno de Bernardo Arevalo también ha hecho pagos y lo lamentable es que es mucho de lo mismo, ¿verdad? A las mismas empresas, a los mismos proveedores del Estado, de estas unidades ejecutoras a las cuales no se les ha entrado, no se han depurado. Estamos hablando aquí de la dirección de caminos, estamos hablando de Covial, estamos hablando Fondo Social de Solidaridad, estamos hablando la UCE, estamos hablando FOPAR y las denuncias todavía no se han presentado. Pero el gobierno de Bernardo Arevalo también ya ha pagado. La exministra Yasmín de la Vega pagó alrededor de 275 millones también la señora. Y el nuevo ministro, este señor Félix Alvarado, en 45 días ha pagado 250 millones de quetzales. Ahora, cuando uno ve la nómina de las empresas que se han visto beneficiadas, no ve mayor diferencia entre las empresas que eran beneficiadas durante el gobierno de Yamate y las empresas que se están viendo beneficiadas durante el gobierno de Bernardo Arevalo. Vamos a citar al ministro de Comunicaciones para que llegue a dar cuentas de los pagos que se están realizando. Y por cierto, el ministro no ha querido llegar, ya lo citamos tres veces y no ha querido llegar. Cuando un ministro no quiere llegar al Congreso de la República a citaciones de la bancada a voz, básicamente es por algunas razones. Uno, es porque es mediocre, es incapaz y entonces le da miedo irse a exponer ante diputados sus carencias, sus capacidades, sus cualidades. Dos, porque él no quiere transparentar la ejecución de la cartera que está bajo su cargo, bajo su jurisdicción. Y tres, porque esconde información. Esperamos que hoy el ministro Félix Alvarado llegue al Congreso de la República, lo vamos a volver a citar, si no, pues nos tocará que irlo a buscar, lo vamos a ir a buscar al señor este. Luego dicen que uno no los deja trabajar, nosotros los hemos dejado trabajar todo lo que quieran, pero lo que sí necesitamos es fiscalizar y hay que fiscalizar esto porque, vea usted, son 800 millones los que se han pagado este año, 275 pagó el gobierno de Alejandro Yamate en los primeritos días, pero estamos hablando de alrededor de 525 millones que ya ha pagado el gobierno de Hernando Arevalo, como repito, a empresas vinculadas a la corrupción en el pasado. Estése pendiente de las citaciones que tenemos y de la fiscalización que estamos realizando como diputados de la bancada a voz. Y bien, hasta acá el video de hoy, recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.